Ahora, al que me dio la mano con la puesta era vos cuando hicimos el de juego anterior ¿Dónde está? Lo justo y justo Para alguna que subió el cerebro, me dio la mano Vos, ven acá Dame la mano Mirá, la va, te cambien Como lo justo y justo, a la vuelta de Cabal hay una casa de panas que se llama El Gourmet, no un asado Pero como tenés razón, yo le voy a invitar a la oferta de 60 Pacos de Gourmet Voy a acercarme a Cabal y te voy a dar la separada porque tenías razón Lo dublé y cuando tenías razón, tenías razón Lo justo y justo Tenías razón, pero le he tirado cosas y le he tirado nunca Voy a acercarme a Cabal y vas a ver que te va a quedar La recepción vale para la separada Ahora sí Parrilla eléctrica Seguimos con las cosas eléctricas Parrilla eléctrica, sí, la verdad Y la parrilla eléctrica en este caso es para Hay caja de Parrilla eléctrica Hay caja de Parrilla eléctrica Hay caja de Parrilla eléctrica Pero esto no hay caja Fauter Parú Caballero, en este caso es para Gonzalo Nicolás Estanizó Fuerte un aplauso para Gonzalo Mirá como festeja Gonzalo, mirá El Parrilla eléctrico de la noche Está recorrendo Mirá la facha de Gonzalo, eh Parrilla eléctrica de la noche El Parrilla eléctrica de la noche Parrilla eléctrica de la noche Parrilla eléctrica de la noche Me va gustando, ¿lo aprobás? Sí, lo aprobado Lo aprobado, entonces El premio número 11, auriculares inalámbrico Philips Y el premio número 11, en este caso es para Otro caballero Emanuel, su nombre Antonelli, su apellido Muerte un aplauso para Emanuel No ponemos para la foto Bonito, el composético del pantalón Cabo, para Maruel ¡Oye! Buenas, ¿qué te... Vengan vos los pantalones No podés participar en el sorteo ¡Ah, no les dijeron! Y no, no se puede Ah, y el tenés de llevarle la información Bueno Te voy a chequear ¡Una tablet! Y vamos al número 10 Así que imagínense cómo va decreciendo esto ¡Tablet! Y el premio está hecho Ya las chicas El premio es para... No es la tarra eléctrica Una dama Laura es un hombre Gabriela su segundo nombre Perrucci su apellido Laura Gabriela Perrucci Se vino con todo el brillo, Laura ¡Listo! ¡Bien, grato! ¡Bacito! El premio número 9 Díganlo usted con esa voz que tiene Un parlante portátil Philips Un parlante portátil Philips Y en este caso es para la persona La agraciada O agraciada Con el nombre de... Que prolijita la tarjetita Agustín su nombre Agustín su nombre Más 6 Su apellido Agustín más 6 ¡Estoy contento Agustín! Pállate ¡Bacito! 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 Venga a gustar si llega en ese caso Me gusta porque se empieza a hacer como un silencio. Y claro que sí. ¿Y el premio entonces es para quién? No, si desde acá... Hasta Tirelli al baipo no para. Uy, tiene apellido complicado. ¿La conocés? No la conozco. ¿Vos? Su nombre es María. María debe haber muchas. Pero con apellidos complicados, como el de caso María Elba... ¡Bunowski! ¡Allá viene! Mirá. Parece Carlita que no viene la vida en la radio. Carla Tuzmati. Por favor. ¿Qué me sueltan? Bienvenida. Su premio, su tablet. ¡Suscríbete al canal!